Buenas tardes a nuestros amigos y seguidores de TV Cúcuta.com, ya son las 12 de la tarde, 10 minutos de hoy lunes 20 de julio de este año 2020. Como siempre, TV Cúcuta, de la mano de la comunidad, estamos ubicados en el barrio Santa Ana de la Ciudadela La Libertad, de la ciudad de Cúcuta, con una noticia preocupante en donde tiene desesperados también a la familia de la señora Marta Hernández. ¿Por qué? Porque en tiempos de pandemia los recursos económicos son muy escasos, no tienen cómo pagar un recibo del agua en donde rápidamente, en el mes de marzo, llegó por 58 mil 670 pesos. Número de atrasos, un mes. Estamos hablando que cuatro meses después deben cancelar el recibo del agua 3 millones de pesos. Así como ustedes están viendo, 3 millones de pesos deben cancelar el servicio del agua. Estamos hablando de que número de atrasos llevan cuatro meses. Eso quiere decir que entonces les ha llegado el recibo casi por 500 mil pesos en los últimos cuatro meses. Marta Hernández, ¿cómo está? Bienvenida a TV Cúcuta. Es algo preocupante en estos tiempos de pandemia. Vemos también que está desesperada porque no sabe cómo poder pagar ese recibo. ¿Y cómo se explica usted que de pagar 60 mil pesos, ahora tiene que pagar casi 3 millones de pesos? Pues la verdad no sé, no me explico porque yo lo único que consumo es un tanque de mil litros y lo lleno cada dos o tres días. Y yo estuve hablando con el asesor y el asesor me dice que sí, que yo toda esa agua la estoy debiendo, que yo tengo que volver a hacer otro nuevamente un plan prepago. Que yo lo hice en un año. En el año lo que ya estaba debiendo eran los 58 mil pesos. Ahora me dice que yo salgo a deberle otro plan prepago. En sí, yo nunca he hecho ese plan prepago. O sea, son dos planes. Entonces yo le digo a él que no, que cómo es posible que a mí me vayas a llegar ese recibo de agua de 3 millones de pesos y me dice que sí, que yo debo esa agua. Entonces yo estoy ahorita desempleada, mis hijos están desempleados y no sé cómo cancelar ese recibo de agua. Señora Marta, usted específicamente me comentó fuera de cámaras que usted realizó un plan prepago. Usted hasta la fecha lo cumplió, que lo tiene todo al día. Que finalizaba ese plan prepago según usted el mes de marzo cuando le llegó por 58 mil pesos. No pude cancelarlo. ¿Usted volvió a hacer otro plan prepago? No sé. ¿Por qué la suma de casi 3 millones de pesos? No, no señor, yo no hice otro plan prepago. Y el último recibo que me llegó fueron 58 mil. Fue cuando entramos la pandemia y de ahí para acá, el mes de junio me llegó de 2 millones 900 y así me fue subiendo la deuda. Vamos a mostrar acá, mire, para aquellas personas que nos están viendo, dice Total a pagar 2 millones 921 mil 423 pesos. Ese es el recibo a que está ese documento impreso por Aguas Capital Cúcuta, número de atrasos 4. ¿Ve usted esos meses? No señor, ahora me salió, ahora me llegó antieres y me llegó de 2 millones 13 mil pesos. Ahora me sale que son unos 5 meses de atrasos. Y en sí, pues lo que estoy debiendo últimamente son unos 58. O sea que de aquí para, de aquí de esos, de marzo a julio, se me han subido de a 500 mil pesos el mes de agua. Por lo que estamos viendo cada mes, se le incrementa el valor a pagar y se le incrementa también los números de atrasos. Ajá, se me, sí, sí señor, eso me sale, o sea, toda esa deuda y en sí yo toda esa plata no la estoy debiendo. ¿Cómo puede comprobar usted de los números, de los meses de atrasos? O sea, con el recibo del último atraso que era de un mes, que fue el de mes de marzo, que es que me llegó el 58, pero como entramos en la pandemia y yo me quedé sin trabajo, yo no pude cancelar ese recibo. O sea, a conciencia cuántos meses debe, uno, 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 ese y más los ahorita, pero entonces, sí, pues hemos consumido agua, pero de ahí para acá tampoco vamos a pagar esa cantidad de dinero, de 3 millones de pesos de agua, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a Aguas Capital? No, que por favor que me colaboren, que cómo es posible que yo vaya a cancelar todo ese poco de agua, si yo tengo un tanque de mil litros, yo no tengo más, yo no tengo ventas de agua aquí, ni fábricas de agua, para que me vengan acá a cobrar todo ese poco de agua, que me colaboren. ¿Y este barrio Santana es de Estrada Todos, no? Estrada Todos, sí, señor. ¿Con quién viven acá en su vivienda? Vivo con mis dos hijos y mi marido y yo, cuatro personas, vivimos nada más, es un apartamento pequeñito, mira. ¿No se comunicó con usted con la empresa? ¿Por qué le dijeron que tiene que pagar casi 3 millones de pesos? Que porque yo esa plata, yo la estoy debiendo en agua, que yo estoy, o sea, que yo de toda esa agua, yo me la he consumido, que tengo que pagar esa agua, y no, eso no se justifica, que yo soy una persona pobre, yo no sé a dónde voy a sacar yo 3 millones de pesos en estas alturas de la vida, estoy desempleada, mis hijos también desempleados, entonces, ¿de a dónde? ¿Otros servicios cómo le han llegado? No, yo tengo un plan de luz que es recarga, y el gas sí me llega normal, me llegan 10 mil, 15 mil pesos es lo que yo pago, o sea, el recarga de luz, lo que yo me gasto en mensual, 40 mil pesos en luz. Bueno, vamos a buscar también a la empresa Aguas Capital para que pueda dar solución de qué es lo que está pasando, porque acá, como acaban de escuchar ustedes, amigos y señores de TV Cúcuta, en el mes de marzo llega el recibo, la factura de casi 60 mil pesos para que ya cancele, y con un mes de atraso. Estamos hablando que en el mes de julio, el recibo le llega por 2 millones 913 mil 570 pesos, número de atraso, 5 meses. Según la señora Marta Hernández, ella dice que hace varios meses solicitó un plan prepago para cancelar otras deudas, hace un año, para cancelar otras deudas anteriores, en donde también debía, pues lógicamente el servicio del agua, tenía deudas económicas con esa empresa, pero según ella ya terminó, ya finalizó ese plan prepago. O sea, según Aguas Capital me dice que yo ya terminé, o sea, con el plan prepago ya terminé con los 58, que tenía que volver a hacer otro plan prepago. Sin usted solicitarlo. Sin yo solicitarlo, o sea, ellos me están diciendo que yo quede mal en otro plan prepago y en sí, sí, yo no he hecho sino solamente un acuerdo de plan prepago. ¿Y ese lo quedó bien o lo quedó mal? O sea, ese es el que estoy terminando de cancelar porque no hemos terminado año y ellos dicen que sí, que yo ya tengo un año. Y ahí me dicen que yo estoy debiendo otro plan prepago que yo también, o sea, sin sí, yo he hecho solamente un plan prepago, que es el que durante todo el año y ahí fue que me congelaron, apenas a lo que llegamos a 58 me congelaron y ahora me dicen que yo tengo que cancelar esos 3 millones de pesos. Listo, señora Marta. Muchísimas gracias también, pues es una teledenuncia que nos llega a través de nuestro medio de comunicación. Aquí estamos también para que ustedes puedan expresar lo que está pasando, especialmente con el servicio del agua en tiempos de pandemia, en donde cabe resaltar pues que no se están realizando los cortes en las diferentes viviendas, ni en Colombia, ni en la ciudad de Cúcuta por ese tema de la emergencia sanitaria, pero también la preocupación por parte de la señora Marta. Vamos a buscar también a la empresa Aguas Capital para ver cuál es la solución o también cuál es el problema de que le llega en menos de 4 meses casi un valor de 3 millones de pesos para cancelar el servicio del agua. Con la cámara mi compañera Mayelo Maña para TV Cúcuta.com informó que vino Orozco desde La Ciudadera, La Libertad, que tengan ustedes una excelente mañana.